¡Que se sienta la alegría porque ya está aquí el 911 para todos ustedes! Trabajando con entusiasmo y espíritu de solidaridad, procurando que en Jarabacoa, al igual que en el resto del país, el Sistema 911 convierta cada nuevo día en un compromiso con excelencia, la integridad, el trabajo en equipo y la vocación de servicios. Se debe convertir en negocijo para todos los residentes del municipio de Jarabacoa, porque desde ahora podrán contar con los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, unidos salvando vidas.